Nos enteramos a partir de que fuimos al cajero a buscar nuestro sueldo y pusimos nuestra tarjeta y no estaba nuestro dinero. Entonces, por ende, nos fuimos a personal de la municipalidad a preguntar por qué no estaba nuestra plata depositada, ya que lo hemos trabajado. Con la contestación de que primero nos tuvieron como bolsas y manijas yendo de personal al primer piso, del primer piso al otro a veces a personal, diciendo que estábamos despedidos, que no nos podían decir cómo, por qué y cuándo, fue el despido, que lo que más nos dolió y que jugaron que nosotros es que los recibos habían subido a privada y que se habían perdido en el trayecto de volver a personal y que no se los encontraba. Y lo que más nos duele como compañeros, porque somos gente de que trabajo. Yo soy recepcionista del Consejo Liberante, en este momento tengo que volver al 10 porque está en receso del Consejo. Entonces no tuve ni la pauta de que se me avisara hasta el último día que trabajé, que fue el 8, de que señora, usted en diciembre quedó despedida. Entonces por qué estuve trabajando si estaba ya despedida supuestamente, si es que vamos a jugar legalmente como ellos están diciendo. Pero lo más triste es que no pensaron en nuestra familia, no pensaron en nada. Soy la que mantiene mi hogar, vivo con el sueldo, alquilo mi casa con el sueldo y fue una falta de respeto porque se nos reían en la cara, se nos reían estas criaturas que pobrecita, por un sueldo, por lo que fuese, le dieron un ingreso al municipio y que están recién terminando el fin cuando a nosotros nos escribieron que teníamos que presentar los papeles, que sabíamos hacer y que esto y aquello. Entonces nos están corriendo con una chicana porque dejan que se rían de nosotros cuando somos trabajadores. A mí me puede, usted me ha visto en la entrada del consejo cuando yo estoy recibiendo a la gente. Entonces están jugando con nosotros, nos están bolaseando vulgarmente dicho, nos dicen, sí, vayan para allá, no, no hay gente que lo atienda. La señora esta, Mercedes, no está. El señor consejero nos va a recibir dentro de tres meses. Pero el señor intendente, perdón. Pero el señor intendente, cuando hizo campaña, ha ido por todos lados y ha ido hasta la iglesia donde pertenezco, dijo, yo no voy a echar a ningún compañero, yo no vine a despedir a nadie, al contrario, al que no trabaja, vine a invitarlo a trabajar. A mí, ¿por qué? Ni siquiera me invita a que me dé una explicación por qué me despidió. Si yo tengo día por día fichado, señor. Entonces jugó con mi familia, jugó con el sustento de mi casa y jugó con mi persona, jugó con mi... A mí me da tristeza ir a decir por qué no me están pagando, porque yo no voy a pedir que se me regalarán. Yo voy a pedir y a exigir mi pago y una respuesta a los días que yo trabajé. Y eso es terrible. Lo que está haciendo el señor intendente y quiere ser presidente de la PJ, me está cargando, porque yo a sus propios compañeros, a los que supuestamente levantamos junto a la bandera, me está cargando el señor este.